Hoy vemos como la fuerza policíaca pretende detener esta fuerza que día con día va creciendo. Hoy los fueros de familia acabamos de salir de una reunión con la Procuradora General de la República y queremos decirle que es lo mismo, el mismo discurso sin ningún resultado. No hay avances significativos que nos lleven a la verdad y que nos lleven a la justicia. Pero hoy sabemos que tienen mucho miedo, que están temblando y lo manifiestan con la agresión como las fieles bestias de la naturaleza cuando se ven acorraladas. Pero que sepan estos uniformados que día con día la fuerza crece y que no nos van a detener. Hoy maestros y padres de familia y el pueblo de México estamos dispuestos a defender lo que es nuestro. Nuestros derechos laborales, nuestros recursos, derecho a defender la vida y a la seguridad y por eso no hemos descansado. Y aquí estamos junto con ustedes, porque hoy ni un movimiento debe de ser aislado. Que decían que los uniformados eran gente del pueblo. Sí, pero son como los animales que hay en casa amastrados, que no pueden moverle la mano al amo que le debe tragar y se enfrenta a su propio hermano. Se le olvida que ustedes y todos nosotros formamos parte de este país y que tenemos derechos para caminar donde nosotros queramos. que sus hijos también están en nuestras aulas, que sus hermanos también están en nuestras aulas y que ellos mismos pasaran por las aulas de los maestros. Se les ha olvidado y piensan que de esa manera nos van a detener. Queremos decirles que es el momento, compañeras y compañeros, de demostrarle a Enrique Peña Nieto que se está acabando su poder, que se ha terminado, porque en todo el país se está levantando la voz, se está levantando la fuerza y eso nos va a llevar a derrumbar este sistema, por día con día nos sigue asesinando. Hoy los padres de familia en Guerrero, estamos recorriendo todas las comunidades de los jóvenes desaparecidos y lo que nos dicen los paisanos, la gente de los pueblos que están dispuestos a luchar con nosotros, que están cansados de vivir en la miseria y que están cansados de ver tantos químenes en la inmunidad porque en Guerrero a diario aparecen muertos que ya no son investigados. ¿Y por qué no se investigan? Porque los odesinos son uniformados. Ayer en Tlapa se conmemoró el aniversario luctuoso del compañero Antonio Vivar quien fue asesinado por las balas de la Policía Federal. Hoy no podemos negar que sean los uniformados que los están matando como Claudio Casillo Peña el 24 de febrero del 2015 en Acapulco muertos a golpes por la Policía Federal. Los compañeros de Chiapas agredidos, hombres, mujeres y niños por uniformados. Entonces a hoy, ¿quién es el enemigo del pueblo? ¿Quién es el enemigo de nosotros? Pues que de nosotros estamos pagando para que nos golpeen. Entonces empecemos compañeros a organizarnos para dejar de pagar impuestos para ver de qué van a vivir esta gente. Por eso hoy estamos aquí, aquí vamos a estar, porque ese es nuestro lugar. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Es cierto, el charco también ayer cumplió un año más de la injusticia y el crimen cometido en ese lugar y violentando también sus derechos humanos. Podemos enumerar muchos crímenes de Estado que hoy es para la familia de los condeidenses normalistas ya están decididos para no permitir otro más y por eso estamos de pie. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡¿Qué quieren los presos políticos, libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Muchas veces, libertad! ¡Libertad, libertad! a los presos por luchar.